Hola, este es un espacio pensado para ti, un lugar donde encontrarás tips, mitos y realidades sobre la alimentación de tu familia. ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? Soy Laura y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo enseñar a nuestros niños a tomar inteligentes decisiones en la vida en general, pero muy importantemente en la alimentación. Y para ello es muy importante considerar la regla de oro de la alimentación. Y esto quiere decir que el adulto o los papás a cargo del niño son los responsables del qué y cómo del alimento y el niño es responsable de cuándo y cuánto. Esto quiere decir que tenemos que respetar al niño cuando no quiere comer, porque esto le va a ayudar a identificar las señales de hambre y saciedad que todos nuestros organismos tienen y que con el tiempo vamos perdiendo. Para ello es muy interesante considerar el ejemplo de un bebé recién nacido alimentado al ser no materno. Cuando deja de tener hambre, inmediatamente vuelve la boca fuera del seno y deja de succionar. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a nuestros niños de ir tomando responsabilidades? Esto los va a ayudar a evitar muchas enfermedades a largo plazo y a ser más responsables. Nos vemos en la siguiente cápsula donde vamos a hablar acerca de la importancia de los buenos hábitos en los niños. Si quieres conocer más, no te pierdas nuestra siguiente cápsula. Aquí encontrarás información que necesitas para hacer la alimentación de tu familia más saludable. Hasta la próxima.